A través de sus 21 voceros, la comunidad de La Victoria celebró las buenas noticias en inversiones priorizadas por la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán y su gabinete durante los diálogos vallecaucanos, entre ellas la intervención de la vía Ramal Sur por solicitud de la ciudadanía, un tramo vial deteriorado hace varios años. La carretera está en muy mal estado y necesitamos que se mejore ese estado para que podamos atraer aquí visitantes y comodidad para cualquier viajero que pase por ella. Pero con esta clase de intervenciones, como es el caso de la gobernación, que está en este momento actuando decididamente en ayudarnos a solucionar muchos de los problemas, de seguro que a futuro el municipio va a encontrar la senda del desarrollo más fácilmente. El anuncio de mejoramiento de vivienda para 224 familias, entre ellas 85 de la zona rural, se constituye en una ayuda económica fundamental que brinda el gobierno del Valle para los victorianos, según lo expresaron los voceros comunitarios. Especialmente los predios pequeños, fincas pequeñas donde generalmente son habitadas por familias extensas, de cinco o seis personas que viven de esas pocas parcelas, entonces no les queda cómo mejorar su vivienda. La reactivación económica y turística de la Victoria también contará con apoyo del gobierno del Valle y genera expectativas entre los habitantes de este municipio en el norte del Valle. Recibir primeramente la visita a la gobernadora, segundo tener la oportunidad de dirigirnos a cada una de las secretarías para que nos resuelvan las dudas y a su vez tengamos ese apoyo principal que necesitamos como municipio de la mano de la reactivación económica. Llevamos unos compromisos, otros los resolvimos aquí, dejamos muy claro qué vamos a hacer y nos llevamos lo que no está proyectado para ver cómo lo proyectamos en estos años que hacen falta. ¡Gracias!